Música Eso es penoso, es vergonzoso Que estés comentando en la calle esos asuntos de casa Te quedas sin los secretos y el amor los necesita Música Eso es penoso, es vergonzoso Pasó ayer lo de tu pelea y hoy todo el mundo lo sabe Música Eso es penoso, es vergonzoso Pasó ayer lo de tu pelea y hoy todo el mundo lo sabe Era la rueda, en la playita, en la independencia Y hasta el fin me comenta Que se agarraron a noche Que la noche casi se mata Belén, que se agarraron a noche Que la noche casi se mata Música 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 Música